Espero ir a las escaleras a las 8 y 15 No llegues a la clase, ¿cuántos en el timbre? Si la cruz te pregunta, dile que esta va a ser enferma Por faltar un día a clase, no recuebas la materia DJ Murciano, incesión Esto es un amor de novelas, un amor de libreta, un amor de life Un amor de corazones, un amor de almorzalón, uno de las 12 Esto es un amor de novelas, un amor de libreta, un amor de life Un amor de corazones, te damos un beso en cada templo de calones Oye, un amor de la high, de libreta, de novela De verte en la cancha jugando voleibol con la nena Descargarte el bulto porque me dices que estás cansada Y en la clase en vez de prestar la atención yo te hago cartas De esperarte fuera y llevarte a la próxima clase Regalarte una paleta y en la pique me apretaste En la glorieta metido con los panas jugando bricky Que por culpa de tu vieja conmigo antes harita Dicen que soy un chamaquito sin fundamento ni base Pero pa'l amor no existe, ni régimen ni clase No hay ninguna teoría que de alguna forma explique Que no se puede amar tranquila, si las pruebas las repites Asegúrate que en el bulto lleves ropa interior Ya no te vas a sentir como una mujer inferior Esto es un amor de novelas, un amor de libreta, un amor de life Un amor de corazones, un amor de almorzalón, uno de las 12 Esto es un amor de novelas, un amor de libreta, un amor de la high Un amor de corazones, de darnos un beso en cada camino de la high I love you, goodbye Pero precaución que no se entere tu pay Ellos no te miran porque saben la que hay Pues ninguno de estos bobos de la escuela está en mi side Y dile lo que hace, pase lo que pase Déjale saber que conmigo tú fuiste a clase Pero no se preocupe que yo sí sé de amor El sentimiento más profundo de mi corazón Asegúrate que en el bulto lleves ropa interior Ya no te vas a sentir como una mujer inferior Si la cruz te pregunta, dile que estabas enferma Por faltar un día de clase no recuebas la materia Esto es un amor de novelas, un amor de libreta, un amor de la high Un amor de corazones, un amor de almorzalón, uno de las 12 Esto es un amor de novelas, un amor de libreta, un amor de la high Un amor de corazones, de darnos un beso en cada cambio de calones Oye profesora, deja a esa muchachita irse con nosotros Yo siempre ando con pinche boy Scatty Los Terricolas, MK, Papi Willow, Galuta y Diamante, man Gabri Guesi, tú sabes que entre todos los chamas Y yo soy el más popular de la superior Ajá, mami, te he hecho el amor de la high